Soy el peor, si hago porque abrí mis ojos, fui mi realidad Pero por miedo a perdértelo tuve que volver a cerrar Sigo tratando de poder salir de esta condena Que hace que mi vida más no valga la pena Entiende que no eres tú, no es el problema Soy el que con amor mi corazón envenena Te pones rara cada vez que te llamo Me da la espalda cada vez que reclamo ¿Qué pasa por tu mente? Me pregunto Ya dímelo para resolver este asunto Que tú tienes otro novio, yo sospecho Te juro que no quiero pensar eso Por ti meto la mano al fuego Si escucho algo de ti Pero si te vas Llévate mi corazón Llévate tus lindos besos Llévate todo mi amor Pero si te vas Llévate mi corazón Llévate tus lindos besos Llévate esta canción Si no de esto es amor no es cuestión de suerte Nadie me mandó a conocerte Nadie me mandó a aceptarte como novia Ahora me toca sufrir de una manera obvia Me dice el corazón que te olvide En vez de reparar el daño solo me afliges Será porque yo busco a alguien que me quiera Solo quiero ser feliz aunque me engañes con cualquiera Que imbécil soy Me pasé de la raya No hay todo por ti y tú no estás enamorada Se perdiendo va el partido ya va a terminar Te adelantaste hasta el final y me dejaste ese no sign Perdiendo la cabeza No me importa lo que digan de mí A veces quisiera alejarme Pero te amo a ti Pero si te vas Llévate mi corazón Llévate tus lindos besos Llévate todo mi amor Ay pero si te vas Llévate mi corazón Llévate tus lindos besos Llévate esta canción La confianza no se le da a cualquiera Pero tú eres tuyo te la di de primera Pero no te me aproveches Porque así como llego puede largarse como primaver Sé que tú eres mi miamita y por mujeres como tú me quedaría la vida entera Sé que nadie me espera Pero existen casos donde una manzana se enamora de una pera Por eso es que yo ando como yo ando Y el día que me falle tú dale rugando Y te veré rugando No es que me muera que te estoy probando Yeah, yeah Tanto te di Tanto que te di Ni nada recibí Ni todo por ti Y ahora me toca sufrir Soy el peor ciego porque abrí mis ojos y mi realidad Pero por miedo a perderte lo tuve que vuelve a cerrar Sigo tratando de poder salir de esta condena Que hace que mi vida más no valga la pena Entiende que no eres tú la del problema Soy el que con amor mi corazón Pero si te vas Llévate mi corazón Llévate tus lindos besos Llévate todo mi amor Ay, pero si te vas Llévate tu lindos besos Llévate esta canción Yeah, 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 yeah Clásico como el Chavo Friday Sky One More Time Yo sé, yo sé Quien es estilo caro Honduras, Panamá Panamá, Honduras Te he fijito Dímelo a él F-Band Music for Life Baby, el crew, you know You know what time it is Row it, Row it, Row it Row it, Row it, Row it Gracias.